Muy buenas noches y bienvenidos, abrimos con lo último de lo que va de esta primera jornada del paro que han convocado algunos sectores de transporte público. Podemos decir que en el Girón Cusco se ha procedido a detener a dos personas más, con lo que sumarían ya 15 los detenidos. En cualquier momento vamos a ir en vivo para cubrir lo que está ocurriendo en este momento en el centro de Lima. También les comentamos que mientras tanto el presidente del Consejo de Ministros, junto a un grupo de integrantes del gabinete, también está haciendo un balance. Tendremos la información, por supuesto, oportuna para ustedes. En este momento hace uso de la palabra el ministro de Educación, Morgan Quero. Seguramente se referirá no solo a la suspensión de clases del día de hoy, sino a lo que ocurrirá el día de mañana. Tomando en cuenta que este paro fue convocado por tres días. Pero vamos con las imágenes de lo que ha ocurrido el día de hoy, porque en efecto la ciudad de Lima amaneció bastante tranquila. Lo que se sintió, sobre todo, no solamente la falta de transporte público, sino que muchos de los ciudadanos, muchos de los empresarios, o la gente que se dedica a diversos negocios en Mesa Redonda, pasó, pasó en Gamarra, pasó en varios mercados, en distintos distritos de la capital, decidieron no ir a trabajar, así como la anunciada suspensión de las clases en colegios y universidades. Y esto, ¿por qué? Por medida de seguridad. En este primer día de paro, lo que pudimos ver en Lima Norte, en Puente Piedra, Los Olivos, en San Martín de Porres, fueron algunas marchas que ustedes están viendo ya en imágenes, donde se exigía medidas mucho más drásticas contra la inseguridad ciudadana. No, hemos podido ver también, gracias al uso de algunos drones, cómo se desarrollaban estas marchas, y cómo en efecto sí hubo algún transporte público, pero en su mayoría, hay que decir también las cosas como son, este se ausentó. La policía habilitó algunos vehículos para que pudiesen auxiliar a los pasajeros y a la gente que iba a trabajar, aun cuando el Ministerio de Trabajo habló de una tolerancia. Estas son imágenes que hemos podido captar desde el aire de cómo lucía Lima, sobre todo el centro de la ciudad, durante buena parte de la mañana. También se pudo ver a pasajeros varados, que esperaron en algunos casos media hora, 45 minutos o más para obtener una unidad de transporte. Reportaron ciudadanos de a pie que, por supuesto, los taxistas hacían su agosto porque cobraron hasta 50 soles, en algunos casos. Las tarifas se elevaron y la decisión de algunos trabajadores fue llamar y advertir a sus jefes que no podían porque no tenían dinero simplemente para cubrir. Recordemos que 9 millones de limeños utilizan el 40% más o menos, se traslada a sus centros de estudios, a su centro de trabajo, en este tipo de transporte público urbano. Por lo tanto, la pegada ha sido importante, aun cuando temprano el presidente del Consejo de Ministros decía que el paro de pronto no había sido acatado. Hay que decir que la verdad es que sí se sintió. El Congreso está en este momento reunido, están evaluando algunas bancadas, hay algunas iniciativas que parecen haber acusado recibo del pedido que se ha hecho para que no se apruebe la ley de terrorismo urbano y también para derogar o por lo menos evaluar y reelaborar la ley que decíamos fue criticada desde un inicio y que debilitaría la lucha contra organizaciones criminales, teniendo en cuenta que la mayoría de las organizaciones que se dedican a la extorsión son organizaciones criminales sofisticadas. Hubo marchas en Lima Norte mientras estamos viendo el presidente del Consejo, perdón, el presidente del Congreso, el señor Salguana, pidió por favor escuchar al pueblo que reclama por la derogación de esta norma. Hoy con la mesa directiva hemos estado conversando y hemos considerado conveniente dedicar por lo menos una hora para que las bancadas parlamentarias se expresen en torno a este tema. Por lo que tanto de manera libre, levantando la mano, vamos a participar. Creo que no podemos estar ajeno a lo que sucede fuera del Palacio Legislativo. Y el país debe saber que el Congreso tenemos la absoluta preocupación en este tema. Por consiguiente, abrimos este espacio de debate, de discusión, que sobre todo quisiéramos que sea de aportes propositivos. Hay un conjunto, un paquete de normas que están en evaluación por parte de la Comisión de Justicia. Están trabajando intensamente. Se les ha pedido que lo hagan lo más rápido posible para dar una norma que sea eficaz, que responda a las necesidades del momento. Más temprano ya se había pronunciado en ese sentido también Gustavo Adrancén, presidente del Consejo de Ministros. Pero hoy por la tarde, uno de los dirigentes de los gremios de transportes, Miguel Palomino, se presentó frente a un grupo de congresistas de diversas bancadas. Estaba incluso el señor Saluana entre ellos y habló claro, fuerte y claro. Esto es lo que le dijo a los congresistas. ¿Para qué somos dirigentes? En otras palabras, también ustedes, ¿para qué son congresistas? Entonces tenemos que hacer la labor y mi labor es representar a los transportistas, a los conductores. Las leyes que ustedes han sacado simplemente han sido leyes para blindarse. ¿Qué les pasa, señores congresistas? Ustedes están recibiendo, ¿a quién les paga ustedes? ¿Les pagan otros países? Entonces, nosotros pagamos nuestros impuestos y por lo tanto nosotros dinamizamos la economía del país como transporte. ¿Y qué queremos? Que nos den leyes que sean humanitarias, que defiendan al pueblo. Para eso no los hemos elegido ustedes. No los hemos elegido para que nos ataquen, para que nos extorsionen, para que nos metan presos. Encima, ahora pretenden sacar un proyecto de ley de terrorismo urbano para que nadie les fastidie. Eso se llama hostigamiento de parte del Estado. No, sé que no es de ahora, sé que ustedes dicen no es responsabilidad de nosotros porque esto viene de años. Pero ustedes han sido elegidos para que ustedes puedan ver las leyes y regular leyes. No necesitamos muchas leyes. Necesitamos pocas leyes. Las leyes están en el Código Penal, pero no funciona la Fiscalía, no funcionan los jueces. Todos ellos están involucrados en corrupción. Tenemos que hacer una reforma del sistema judicial. Tenemos que hacer una reforma de la policía. Tenemos que hacer una reforma del Ministerio de Transporte que solamente lucra con intereses lucrativos. A ver, como peruanos todos sabemos que hay problemas que arrastramos por años, por décadas y por más, seguramente por siglos. Pero la verdad es que es interesante escuchar a un dirigente dirigirse directamente a los congresistas. Y él ha dicho en otro momento, cuando piden nuestro voto se los damos, pero cuando ustedes asumen el cargo nos traicionan. Y legislan a espaldas, legislan para sus propios intereses. Hemos comentado en muchas ocasiones esta actitud del Congreso, leyes con nombre propio para librar procesos e investigaciones de algunos parlamentarios. Y creen que el país no se da cuenta. En otro momento, este dirigente habló de una huelga de hambre, incluso como una medida radical, si es que el Congreso no escucha los reclamos. Y nosotros, a pesar de que no hemos estudiado en las universidades, a pesar de que nosotros no tenemos institutos preparados, pero ustedes que tienen profesiones, que tienen, de repente, condecoraciones de haber estudiado en varias universidades, ¿para eso? ¿Para estar en contra del pueblo? A usted, señor congresista, con todo respeto que se merece. Antes que usted sea congresista, los conductores, los autoconductiveros, yo todavía no era dirigente, estuve sentado. Usted pidió el voto diciendo que usted iba a proteger el transporte. ¿Se olvidó? Y eso duele. Cuando muchos de los congresistas van y nos buscan para pedir votos, y cuando entran al Congreso, nos traicionan. ¿Y ahora qué vamos a decir al pueblo? ¿Qué vamos a ir diciendo? Que hemos venido a conversar bonito con ustedes. Estamos diciendo la verdad. No nos maten. No nos maten. Nosotros tenemos que trabajar en libertad, en tranquilidad. Queremos soluciones concretas. Como dijo mi compañero, necesitamos que el presidente del Congreso, ustedes son que legislan las leyes, tienen que decir, señores, el pueblo ha parado, ¿sí o no? Bueno, hemos parado el día 26. Hoy día hemos parado para un paro de 72 horas. Si no sacamos hoy día un acuerdo concreto, si es posible, hacemos una huelga de hambre nosotros, los que somos de la comisión, hasta que ustedes resuelvan ese problema. Muchas gracias. Quien postula a un cargo como el Congreso, o a la Presidencia de la República, o a una municipalidad, es consciente de los problemas que se enfrenta, pero justamente una candidatura propone soluciones. Por eso no vale la excusa de decir, pero este es un problema antiguo. Bueno, pero ¿qué has hecho tú, desde que asumiste el cargo, cuando prometías el oro y el moro durante la campaña? Es una sensación de desencanto que se percibe, y ahí está el origen y la explicación a la gran desaprobación, no solamente del Congreso, sino del gobierno también. Esta mañana tomamos conocimiento incluso de que una congresista, Ariana Orue, ha contado que usa un chaleco antibalas porque recibe amenazas de extorsionadores. Ella dice que esto está vinculado a su trabajo fiscalizador, pero vamos, también es una congresista, y en un momento vamos a poder conversar con ella para que nos dé mayores detalles. Sin embargo, sí, tenemos información para que nos cuente además qué más está sucediendo en el Congreso con Candy Quispe. Adelante, Candy, te escuchamos. ¿Cómo estás, Mávila? Hoy es un día clave para la población, donde muchas personas han salido a marchar contra la delincuencia y las extorsiones. Sin embargo, nosotros estamos aquí en el hemiciclo del Congreso de la República, y nos llama la atención que encontramos varios asientos vacíos. A esta hora de la noche, Mávila, solo han asistido 78 congresistas de los 130 parlamentarios, y están debatiendo la ley que propone regular el control de consumo de productos de tabaco y nicotina, y ni rastros de la ley contra el terrorismo urbano, o temas relacionados a la inseguridad ciudadana. Mávila, bueno, a propósito de ello, vamos a conversar con la congresista Ariana Orue, quien ya se encuentra con nosotros el día de hoy, en esta noche. Y mira, Mávila, ella tiene que salir a todos lados con este chaleco antibalas que tiene en estos momentos en su mano, porque asegura que viene siendo víctima de reglaje ya desde hace más de dos semanas, un hecho que le preocupa porque, según dijo, está en juego su propia vida y la de su familia. ¿Cómo estás, congresista? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos. Nos comentas que desde hace dos semanas que viene siendo víctima de reglaje. ¿De qué manera, congresista? Sí, lo que sí quiero aclarar es que acá el objetivo principal de poder comentar en pleno era solicitar y reincidir en la ampliación para el estado de emergencia en todo el callado. Y parte de la delincuencia, de los homicidios que existen, y parte de los actos criminalísticos, justamente, es el reglaje. El reglaje que me vienen haciendo justamente a partir de una fiscalización que yo vengo realizando. Bueno, muéstranos, por favor, el chaleco antibalas que lo usas en todo momento cuando sales de tu casa por tu barrio. Sí, así es, pero repito. Por favor. Sí. Ok, si muestro esto es para que se den cuenta que de verdad se está haciendo un trabajo de fiscalización y es por esa razón que vengo siendo víctima de reglaje. Pero más aún lo que me preocupa es el tema de poder solicitar y que la misma presidenta y justamente la PSM, a quien oficiamos, brinden la ampliación de estado de emergencia en el callado, porque es una realidad un poco distinta a lo que se vive en nuestro país, ya que en un día pueden morir hasta cinco personas. Lo hace más que nada por seguridad parlamentaria, si nos puede mostrar. Este es el chaleco antibalas que la congresista Orue lo utiliza al salir de casa por temas de seguridad. ¿Cuál es su temor? Vamos a ponerle este retorno para que Mávila pueda conversar con usted directamente. Mávila, te escucha la congresista. Sí, congresista, muchas gracias por atendernos esta noche. Congresista Orue, no quiero ser impertinente si le pregunto cuál es la fiscalización que usted estaba llevando a cabo por medidas de seguridad, pero la situación en el callado, usted diría que merece, amerita una declaración de emergencia, porque lo que sí estamos viendo es una violencia, una escalada de violencia, incluso en las personas que delinquen, organizaciones de sicarios, amenazas permanentes. ¿Usted en lo concreto ha recibido amenazas o usted lo que ha hecho es darse cuenta de que la siguen, la espían o eventualmente han atentado contra usted? Sí, gracias, Mávila. Quiero dejar en claro que yo he asumido el cargo de congresista hace dos meses recién. Asimismo, estoy fiscalizando, vengo fiscalizando, he ido, he realizado una visita inopinada al hospital Alcides Carrión bajo las demandas y las solicitudes de los mismos chalacos. También hemos emitido oficios a su persona, la misma directora Elena Figueroa, justamente del hospital Alcides Carrión. Hemos también emitido un oficio a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, al gobernador regional del Callao, porque justamente por las competencias y por la incapacidad de gestión que se está teniendo bajo más de 100 proyectos de inversión. Por otro lado, también al actual alcalde provincial del Callao, se le ha emitido un oficio derivado a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, ya que yo soy miembro titular ahí y lo que exigen los chalacos es que se disminuya la corrupción. Entonces, parte de disminuir justamente la corrupción es realizar la fiscalización y comprobar si efectivamente está sucediendo o no. Pero a partir de esta fiscalización que se viene realizando desde mi despacho, vengo siendo víctima de reglaje, ¿no? Si bien es cierto... Claro, reglaje significa, si me permite, claro, para que la entendamos mejor, reglaje significa que a partir de esa investigación de casos de corrupción, a usted la están siguiendo, la están... es así, la están siguiendo. Así es, hay camionetas que... Claro, yo vivo en un asentamiento humano, hay camionetas que se paran en mi casa. Él, lógicamente, no contaba anteriormente con una cámara, ya la cuento, pero también han intentado ingresar un domingo en la mañana al segundo piso de mi casa, ¿no? Y es mi madre de familia la que ha abierto la puerta. Después hemos tratado de tomar las fotos y yo no estaba la persona. Entonces, eso a mí, al no tener evidencias, no me ha permitido denunciar, pero sí solicitar garantías de vida a la profesora distrital del Callao. Para su seguridad. Así es. Es que, claro, está todo combinado, ¿no? Es la... la corrupción es enemiga de una buena lucha para defender a los ciudadanos porque hay corrupción, lamentablemente, en todas las instituciones del Estado. No podemos descartar ninguna. Y la iniciativa o lo que usted quiere visibilizar es que incluso ya esa violencia y esa agresividad detrás de la cual está la corrupción amenaza a los parlamentarios en este caso con este seguimiento que le han hecho. En cualquier caso, ¿cuál sería su último mensaje a las autoridades que le escuchan a esta hora y seguramente las autoridades del Callao o al gobierno para una declaración de emergencia en toda la provincia constitucional? Primero quiero dejar en claro esto. Yo he asumido el cargo hace dos meses. La gente pedía fiscalización. Estoy haciendo la fiscalización. Si bien es cierto, muchas personas no tienen conocimiento de que yo recién estoy asumiendo este cargo y critican probablemente que los titulares yo haya salido con el chaleco a Tibalas. Pero lo que no saben ellos es que gracias a esa solicitud de la fiscalización que se viene haciendo y que lo voy a seguir haciendo pese a todo este reglaje que vengo recibiendo, comentarles que yo voy a seguir el rol que todos los congresistas merecemos, o perdón, que todos los ciudadanos merecen, no que es de fiscalización, producción legislativa y control político. Claro. Ahora, para finalizar, el tiempo nos gana. Quería preguntarle cuál es la posición de la bancada de Podemos con relación al pedido que están haciendo algunos organizadores de este paro, el día de hoy sectores de transportistas, emprendedores también, para que el Congreso derogue esta ley que debilitó, y lo habían advertido así los especialistas, debilitaba la lucha contra las organizaciones criminales. ¿Cuál es la posición de Podemos y la suya en particular? Sí, por mi parte, lo que la bancada dice es escuchar al pueblo, y de manera personal, si el pueblo y los son los transportistas, comerciantes que se ven víctimas de extorsión, y además eso no les permite trabajar, yo estoy de acuerdo con la derogatoria de la ley de crimen organizado, o en todo caso la modificación, dependiendo de lo que ellos también exijan. Claro, que se evalúe. Muchas gracias a la congresista Arianna Orué, estuvo con nosotros, congresista de la bancada de Podemos, que ha conversado con Candy Kispe. Muy buenas noches, vamos a estar atentos a cómo transcurra el debate. Lo que decía Candy era interesante también. Primero, porque ella habla de un ausentismo, caramba, que en un pleno que debería estar abocado, porque entendíamos que iban a ser plenos temáticos dedicados a idear desde el Congreso lo que se pueda hacer para contribuir en la lucha contra la criminalidad. Lo otro es que ella nos dice 78 congresistas de 130. Hoy es jueves, se supone que se trata de un pleno presencial. Eso también es importante. Están discutiendo proyectos vinculados al tabaco. Eso no, mientras en una sala colindante, entendemos, se presentaban estos representantes de los gremios de transporte. Pero bueno, vamos ahora con imágenes de esta tarde, porque ocurrieron algunos disturbios en los exteriores del Parlamento. Vamos a ver, son las imágenes, ven ustedes ahí a la policía, que incluso en algún momento, portando escudos, ¿no?, hicieron algunos disparos contra el piso para tratar de reprimir a quienes estaban protestando frente al Congreso de la República. Son imágenes que hemos podido captar en la tarde, en la avenida Abancay. Repetimos, hay hasta el momento 17. Yo tenía contabilizados 15, pero leo que ya son 17 detenidos. Tenía 13 más 2, 15, pero la cifra se ha elevado a 17 detenidos y varias personas han resultado heridas. Vamos en vivo al centro de Lima. Karina Reina Farge, con lo último. Karina, te escuchamos. Vemos detrás de ti a un escudo de policías también, que están parados justamente detrás de donde tú te encuentras. Así es, Nabila. Estamos en Cusco con Guayaga, exactamente hasta aquí ha llegado lo que queda del grupo de manifestantes que se ha trasladado a diferentes puntos de nuestra capital. Hay que decirlo, en este punto han habido cuatro personas que han sido trasladadas a la comisaría de Cotabamba en calidad de retenidos, no por algunos desmanes que se dieron. Como vemos, ya es un grupo bastante reducido. El contingente policial continúa aquí firme, porque lo que se buscaba era dispersar ya la manifestación. Esto sucedió aproximadamente a las 4 y media, 5 de la tarde, cuando la policía hace un fuerte contingente en los exteriores de la Plaza Bolívar, del Congreso de la República, y comienza a liberar la avenida Abancay. Desde ahí, digamos, la manifestación se ha ido trasladando cuadra por cuadra en Abancay. Hemos visto que en algún momento se ha hecho uso, pues, de estos disparos, que serían perdigones al piso, ¿no? Porque no hemos sentido el gas lacrimógeno como en otras ocasiones, ¿no? Pero sí han habido, por ejemplo, algunos hechos. Tú mencionabas heridos, personas que, por ejemplo, una persona embarazada, que por el ajetreo hubo que trasladarla. Hace un momento un joven se cayó cerca a una moto, ha sido trasladado al hospital Loa y se nos comunican. Los miembros de las brigadas de salud que han llegado hasta aquí. Te escucho, Magda. Sí, Karina, te pregunto por unas imágenes que estamos viendo mientras te escuchamos de la policía, en algún momento también retirando a camarógrafos y periodistas. La cobertura de la situación de hoy, ¿cómo ha sido? Porque las imágenes, lo que vemos ahí es que prácticamente la policía retira a los camarógrafos. Ha habido, hay que decirlo, vamos a ser totalmente sinceros y hablar de las dos partes. Para empezar, ha habido momentos en los que la policía nos ha pedido resguardarnos, estar, digamos, en las veredas, alejarnos un poco cuando ellos iban a avanzar porque han habido lanzamientos de piedras, de palos, de objetos contundentes. Lo que tú estás viendo en imágenes sucedió aproximadamente a las 5 de la tarde. Estábamos en vivo también con nuestros compañeros de ATV+. Un camarógrafo, al parecer, cuando le pedían que se retire, él seguía haciendo sus tomas. Y sí fue, podríamos decir, un poco innecesario que se ha rodeado para poder pedirle que se retire. Es por eso que nos hemos acercado otros colegas a calmar un poco la situación y pedirle que no avance como la policía lo pedía y también calmar a los efectivos porque finalmente nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Lo otro que ha sucedido hace unos momentos es que uno de nuestros colegas, reportero, estaba acercándose a entrevistar a un detenido y avanza una moto y él se ha golpeado la pierna. Es lo que ha pasado. No tengo, Karina, Karina. Sí, escúchame. Vamos a regresar contigo en cualquier momento solamente y rápido. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que sabes sobre estas marchas si continuarán mañana? ¿Y cuáles son los reclamos al margen de las leyes que hemos mencionado y de pedir por la seguridad? ¿Tú has visto algún otro tipo de demanda? Bueno, no. Básicamente ha habido este tema de reclamar por la seguridad. Lo que sí llamó la atención es que el discurso de muchos manifestantes es que esto no solamente es un paro de transportes, que también es una manifestación en contra tanto del gabinete como del gobierno de Dina Boloarte por la ola de inseguridad que está golpeando a la sociedad. Eso es lo que más o menos hemos podido recoger de los manifestantes. Muy bien. Karina, vamos a estar entonces en comunicación. De darse el caso regresaremos contigo. Muchísimas gracias por la información que nos alcanzas desde el centro de la ciudad. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y bueno, les decíamos que poco antes de que iniciara el programa había comenzado también una conferencia de políticos. ¿Sabía el gobierno o creía, intuía o había tomado conocimiento el gobierno? ¿Existían detrás de este paro? Él mencionó al Movadef e incluso habló de grupos que estaban exigiendo la liberación de Pedro Castillo. Eso es lo que dijo Adrián Cera. Dentro de las organizaciones que estarían haciendo este llamado, y voy a citarlo, está la Confederación Nacional Unitaria de Lucha, CENUR. ¿Quién es esta organización? Una organización que ha sido vinculada al Movadef, al FENATEP. Ese es el CENUR. ¿Quiénes más están? Están el denominado Frente de Defensa del Agua y de la Vida. Organización también directamente vinculada a grupos marginales que están haciendo política. Pero lo más sorprendente, hay una organización denominada Plataforma por la Democracia. Y sin tener ninguna vinculación con el problema del transporte o la lucha gremial propiamente dicha de los transportistas, llaman a un paro nacional. Y están difundiendo a través de redes sociales la necesidad de plegarse este paro. Y son diferentes grupos con diferentes actores. Viejos conocidos míos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, APRODE, IDL, también está el Partido Morado, Grufides. Pregunto, ¿esto ya no es la politización de la movilización de hoy? Es lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros temprano, pero la presidenta Dina Boluarte también se pronunció. Desde Palacio de Gobierno, ella dijo que el Perú no se detiene. El Perú es resiliente y saldrá airoso y lo haremos juntos. A nuestros hermanos transportistas, les recordamos que nuestra lucha por la seguridad no cesa y que necesitamos ser todos un solo frente para acabar de una vez por todas con la delincuencia. No hagamos eco de la división que en nada ayuda. Seamos un solo puño, un solo corazón, un solo amor por la patria, firmes frente al accionar de personas y bandas que apelan al terror para quitarle el dinero y la paz a nuestras hermanas y hermanos. Es un problema heredado de años anteriores, pero lo enfrentamos con firmeza, con responsabilidad y con un gran amor por la patria. fácil sería rehuir a estos problemas como ha sucedido antes. No hay tiempo para débiles. Acá estamos junto a nuestra Policía Nacional y con el apoyo de las Fuerzas Armadas para derrotar a quienes han hecho del crimen y la delincuencia su modo de vida. Quieren arrebatar la tranquilidad de nuestros compatriotas honestos? No se lo vamos a permitir. En momentos en que el Perú transita sostenidamente hacia su desarrollo con una economía en crecimiento y una moneda fuerte, nada ni nadie puede detenernos. Estamos enfocados en seguir construyendo un entorno más seguro para todos. Así, durante el estado de emergencia registramos más de 750 detenidos, más de 475 operativos, más de 105 capturados por requisitoria y más de 37 bandas desarticuladas. Son las declaraciones que hizo la presidenta Dina Boluarte. Ella, en efecto, vuelve a decir eso de lo que comentábamos más temprano aquí en el programa. Es decir, los problemas vienen de antes pero no vamos a rehuir. Pero para eso están y para eso aceptan, como ella misma ha reconocido, la encargatura de asumir las riendas del gobierno. No puede haber críticos a su gobierno también, señora presidenta. Y eso no significa que van a ser desestabilizadores. Lo que parece estarle pidiendo a la ciudadanía es realmente gobernar. Y gobernar significa asumir la responsabilidad. Más allá de gozar de los beneficios del poder, que es otra cosa. una cosa es disfrutar, ostentar poder, pero esto viene de la mano con una responsabilidad muy grande, que tiene que ser buscar el bienestar de los peruanos. Nosotros en el programa hemos tratado de cubrir todos los detalles desde muy temprano, con varias cámaras en varios puntos de la ciudad y al margen de lo que hayan dicho y de la información que tenga el gobierno que nos ha dicho aquí que habían grupos de uno y de otro tipo, esta es la crónica que vamos a compartir con ustedes sobre cómo registramos lo ocurrido el día de hoy y qué es lo que dijeron los ciudadanos. Con carteles, banderolas y cacerolazos, miles de transportistas y comerciantes alzaron su voz de protesta y marcharon contra la extorsión y la criminalidad en los distritos más convulsionados de la capital. ¡No, no, no, no! Y es que bajo el sol y a pie, conductores, cobradores, monotaxistas y negociantes recorrieron más de ocho kilómetros desde Ancón hasta Cercado de Lima, exigiendo que los mensajes extorsivos, las amenazas y las muertes en sus distritos se detengan. Con lágrimas en los ojos y la indignación a flor de piel, madres comerciantes demostraron que se sienten inseguras en sus locales, en la calle y hasta en sus propias viviendas. Una pesadilla que no tiene cuándo acabar y que sin duda se ha desbordado en todas las periferias de la ciudad. El pueblo jamás se va a rendir. Fuente Ovejuna, todas a una. Vamos a luchar por nuestra justicia. Estamos hartos de la corrupción. Con los mandiles bien puestos y las ollas en mano, trabajadoras del mercado Guamantanga también se mostraron en pie de lucha frente a las extorsiones con el famoso cacerolazo que se replicó en algunas casas de Puente Piedra y Los Olivos, desde donde los vecinos apoyaron el paro. Estoy indignada con tanta delincuencia, tanto sicariato, extorsión, demasiado. Pero ahora no escucha, aún le tiene lucha. Actualmente son más de 2.600 bodegas que cerraron sus puertas debido a las extorsiones registradas durante el 2023 y monotaxistas que ya han sido asesinados en sus propios vehículos por no pagar cupos. Han matado a dos personas, a dos mototaxistas y nos piden 5.000, 10.000 y nosotros como transportistas que vivimos del día a día, ¿de dónde vamos a sacar? Una marcha pacífica que refleja el cansancio de un país que es arrasado por una ola criminal. Más temprano, el presidente del Consejo de Ministros en una entrevista decía también que desde el 26 de septiembre no hay muertes vinculadas a extorsión en el transporte público. Pero cuando uno ve estas imágenes y además se lo comentamos directamente a él los extorsionadores entienden si tú le prestas seguridad únicamente a un grupo van a ir a otro porque también es un negocio el negocio de la delincuencia el negocio de la extorsión y tiene que seguir operando no se trata solo de los transportistas lo que hemos visto ahora es una muestra del clamor de una ciudadanía gente que trabaja en mercados que vive el día a día que no puede darse el lujo de parar a pesar de que la prensa diga sigamos adelante pero que lamentablemente se juega la vida se juega la vida por salir a trabajar y conseguir ese sustento diario a propósito de esto nuestra compañera Jacqueline Martínez también ha conversado con otros sectores que son víctimas de la extorsión y que le responden al ministro del interior cuando el ministro dice pero hemos reducido en setenta y tantos por ciento las extorsiones en lo que va dos semanas del estado de emergencia no parece ser tan exacto porque de lo contrario no ocurriría o no recogeríamos los testimonios que ha recogido Jacqueline Martínez para todo lo que tiene su negocio en la avenida Canadá es plata o plomo es una nueva advertencia un mensaje que no llegó solo atentamente tren de arabo céntrica avenida Canadá y sus negocios están en la mira llegué a escuchar que era por acá dos y treinta de la tarde cuadra diecisiete de la avenida Canadá y si bien es cierto hay algunos locales que siguen atendiendo al público hay otros sobre todo aquellos de comida que prefieren no hacerlo una amenaza que se mofa en las recientes estadísticas del ministro del interior Juan José Santibáñez con respecto a temas de sicariato y extorsión en las capturas que ha hecho la policía nacional se han reducido en casi un 72% la información estadística que se tiene usted podría advertir que ya en los 10 días que han transcurrido ya se han generado resultados el 0 al 10 con cuánto calificaría la seguridad con un 2 3 mil con 0 para nada para nada todos sabemos que estamos inseguros pues la carga hay 0 es el balance del ciudadano de a pie a 15 días de un total de 60 el otorgado estado de emergencia en 14 distritos de lima norte sur y este y el gallao el pasado 26 de septiembre una medida que contempló la creación del grupo Gorex dedicado exclusivamente a investigar identificar y desarticular a las bandas dedicadas a estos delitos aún así no ha habido día libre de crímenes y extorsiones cada uno más cruel y sanguinaria que la tercera son medidas que se toman para mostrar que se está haciendo algo pero que no van a tener un impacto real simplemente porque a ver grupo Gorex grupo ya existe ¿no? es la división de secuestro y extorsión de la policía se le cambia el nombre la delincuencia no cesa y ahora está migrando a Lima Centro hace dos o tres semanas hemos tenido varios casos en un distrito vecino e incluso en mi distrito hace unos días atrás entonces continúa es que el gobierno no tiene la información clara no tiene el conocimiento claro para llevar a cabo una política de lucha contra el delito serio caso la ola criminal ha superado a las estrategias de Santi Báñez ya no es un problema policial el tema ya es de seguridad nacional por tanto la conducción de la lucha contra el delito ya no es del ministerio interior es de presidencia de la república restan 45 días el reloj corre al igual que la vida de miles de comerciantes transportistas y personas y personas con negocio vamos a hacer una pausa en el programa pero cuando regresemos y en otros temas la extraña compra y venta de vehículos de una empresa vinculada o sorpresa Andrés Hurtado Chivolín cuyo gerente el gerente de la empresa estuvo preso por tráfico ilícito de drogas en Rusia pero además al volver lo que dejó el paso del huracán Milton van 10 muertos hasta el momento y millonarias pérdidas económicas regresamos con la información en ocurre ahora y hablamos de una extraña compra y venta de vehículos por parte de una empresa una empresa en la que primero aparecía Andrés Hurtado como el directivo mayor luego él se va y queda en su lugar un gerente que había estado preso nada menos que por tráfico ilícito de drogas pero lo que más llama la atención es que compran vehículos a un precio y prácticamente luego los revenden a precio de ganga evidentemente operaciones sospechosas típicas típicas por lo menos de la modalidad que se utiliza para lavar activos la nota con la investigación de Alonso Ramos ¿Cómo lo hace y cuál es el negocio que maquinaba Andrés Hurtado detrás de la compra de dos vehículos vendidos luego a un precio oferta que nadie podía rechazar? La Fiscalía de Lavado de Activos sigue desenmarañando la compleja telaraña en torno a los negocios de Chibolín pero como siempre el presentador de televisión al parecer no quería que el dinero sucio lo salpique y utilizaba su empresa AH Company Entertainment SAC para concretar sospechosas transacciones que coqueteaban con lo ilícito y es que ocurre ahora tuvo acceso en exclusiva a los documentos de la adquisición de dos vehículos que la empresa de Chibolín compró en el 2016 ambos autos de la marca Alada modelo Priora del 2015 uno de uso particular y el otro para ser utilizado como taxi o colectivo y por cada uno la empresa de Chibolín desembolsó 13.990 dólares lo extraño y sospechoso fue que pasado algunos meses ambos carros que en total costaron 27.980 dólares fueron puestos a la venta con un precio irrisorio una oferta nunca antes vista y es que cada uno se vendió en apenas 500 soles los afortunados compradores hicieron el negocio de sus vidas al adquirir estos vehículos casi del año a un precio ganga casi regalados sin embargo el tremendo faenón les estaría costando caro pues ahora están bajo la lupa de la fiscalía uno de los compradores es michelle Efraín Quiñones Ríos y el otro suertudazo fue Ronald Vidal Plejo Ceballos dos hombres que creyeron ser unos maestros de los negocios pues tras comprar los autos ¿aló? y es que por donde se mire Andrés Hurtado está ligado al oscuro y turbio pues además se descubrió que su tan mentada empresa desde el 2015 tuvo como gerente general un hombre que purgó condena por narcotráfico se trata de Paul Zorrilla López quien en 1991 fue capturado en Rusia con 4 kilos de cocaína por lo que fue acusado de posesión y transporte de narcóticos con fines de comercialización internacional y por ello fue recluido en el penal del Urigancho a pesar de sus antecedentes delictivos Andrés Hurtado lo convirtió en su mano derecha y le dio el puesto más importante en AH Company Entertainment SAC siendo gerente general hasta abril del 2016 incluso viajaron juntos a Chechenia Panamá y Estados Unidos según registros migratorios y además su entonces esposa era caserita del programa Sábados con Andrés ahora Zorrilla López es investigado por la Fiscalía contra el crimen organizado por lavado de activos en el 2020 y también por la Fiscalía de Lima Sur y Norte por usurpación agravada y estafa todo un bufet de delitos que para Chibolín al parecer no importaban mucho y es que no es la primera vez que el padre de Génesis y Yosetti sentía predilección por los hombres vinculados al narcotráfico tal como ocurrió con Demetrio Chávez Peñerrera alias Vaticano quien incluso fue su representante legal la que asistió a la Fiscalía el día de hoy fue Kelly Medina es la persona que aparecía como directiva encargada de varias empresas vinculadas a Andrés Hurtado pero que al mismo tiempo trabajaba creo que era cantante también y además trabajaba en la producción del programa que él tenía en televisión salió no se le pudo ver al momento de retirarse pero entendemos por información de la Fiscalía de los que asistió y contestó al cuestionario según ha trascendido en los pasillos de la Fiscalía vamos ahora con una nota que habla de la ruta de este medio millón la ruta de este medio millón que como ustedes recordarán fue parte de un monto de dinero mayor que había solicitado en un inicio en resultado para la devolución del famoso oro incautado la nota podrían haber más pistas de la ruta del dinero de Chibolín en esta factura que estaría manchada por la corrupción las investigaciones contra Andrés Hurtado revelarían el trayecto del dinero fruto del presunto soborno que el animador recibió por gestionar la devolución de oro para Javier Miulet la instaba a una red de empresas vinculadas a Chibolín de acuerdo a las pesquisas del Fiscal Supremo Alcides Chinchay la empresa Lomas Doradas compañía de Javier Miulet le pagó a los Eivos más de 216 mil dólares como parte del presunto soborno que le dio a Hurtado para que intermedie con la Fiscal de Lavado de Activos Elizabeth Peralta y se ordene la devolución de 38 kilos de oro incautado todo ello a través de una factura de agosto del 2021 que habría servido para justificar dólares 216 mil en factura y 500 mil en efectivo suman más de 700 mil dólares habrán más pistas para encontrar los 300 mil dólares que faltarían ya lo veremos y lo que tenemos a continuación para compartir con ustedes es parte de lo que declaró Kelly Medina presunta testaferra de Andrés Hurtado y que aparece aquí en este tweet de nuestro investigador Alonso Ramos dice en esa línea se tiene la declaración de Kelly Catherine Medina Mesa de fecha 19 de septiembre del 24 en la que señala las circunstancias en que conoció a Andrés Hurtado Graos y sus vínculos con la empresa AH Entertainment Company y la empresa Gold Entertainment SAC además de cómo es que llega a ocupar el cargo de gerente general de la empresa Los Ceibos a través del mismo Andrés Hurtado igualmente detalla sus vínculos con las empresas Andrés Travel que es la agencia de viaje Coyandina Frutera Perú y otras más asimismo que ella es la persona que se encargó de alquilar los inmuebles donde vive Andrés Hurtado logrados a través de la empresa AH Gold Entertainment o AH Gold Entertainment Company ahí dice colocada como gerente general de la empresa de Muley Los Ceibos por el animador de televisión desde esa firma destaca Alonso se destapó el soborno a Andrés Hurtado según la fiscalía tendremos más información en los próximos días y ahora muy bien y en el contexto de paros y de reclamos para que mejore la lucha contra la inseguridad ciudadana el día de ayer la presidenta rubricó una ley que salió publicada el día de hoy en el diario oficial El Peruano que restituye la investigación preliminar a la policía nacional en qué consiste cuáles son los cambios hay quienes dicen que se trata de una norma inconstitucional que afecta la independencia del Ministerio Público y el Poder Judicial pero veamos la nota que ha preparado Igor Malca Asaltos Crímenes en general Pero también ilícitos que tengan que ver con la corrupción o el poder Es más hasta el caso Andrés Hurtado recaería desde mañana en manos de la Policía Nacional Exacto tiene que adecuarse a las nuevas reglas del juego a las nuevas reglas procesales Las reglas procesales rigen desde el momento de su vigencia para todo Van a tener que adecuarse los casos anteriores a las reglas procesales vigentes Es decir desde este viernes la Policía Nacional llevará a cabo la investigación preliminar de los presuntos ilícitos futuros y de los casos en curso que estén en esa etapa Esto basándose en la ley ya publicada que modifica el código procesal penal Casi será una vuelta a los atestados policiales Sí, porque si bien lo llaman informe policial para darle una neutralidad antiguamente teníamos los partes policiales y los atestados Ocurrido el hecho los agentes no estarían obligados a recibir la autorización del Ministerio Público para iniciar la investigación hacen sus propias diligencias y sacan conclusiones en estas entra la precalificación del delito aunque no sea vinculante Ellos van a tener la facultad de decirle al fiscal qué delito se habría cometido ellos no son técnicos especialistas jurídicos y se puede cometer varios errores La policía sería la que establecería en primer término si hay o no delito desde el entorno jurídico y la fiscalía se ha criticado desde el principio la norma que se supone fortalecerá la investigación y agilizará los procesos penales se señala entre otros que vulnera la constitución que le da el mandato al Ministerio Público para perseguir el delito y dirigir las investigaciones El fiscal tenía la facultad de determinar dónde iba a investigar decidía si investigaba en sede fiscal o se lo encomendaba a la policía que es distinto y cuando se lo encomendaba a la policía le daba las pautas de qué diligencias indispensables se podrían realizar quienes defienden la modificación sostienen que la policía está preparada para investigar y que por el contrario darle esa tarea a la fiscalía debilitó la calidad de las indagaciones a muchos preocupa no sólo el tema de la corrupción y es que hay que recordar que según la Contraloría la policía es el ente más propenso a ese flagelo también que sea controlado por el Ministerio del Interior que es parte del gobierno lo que vulnera la independencia de los poderes y organismos del sistema de justicia rápidamente vamos al Congreso de la República nos dicen que hay junta de portavoces Candy Quispe con el informe adelante Candy Mávila el presidente del Congreso Eduardo Salguana ha convocado una junta de portavoces de emergencia esto luego de la reunión de un grupo de parlamentarios con siete dirigentes de diferentes gremios de transportistas una reunión que terminó hace aproximadamente una hora donde básicamente están pidiendo la derogación de la ley del crimen organizada los voceros de las diferentes bancadas tuvieron diferentes posturas una de ellas es la congresista Akira Alcarras quien dijo que a ver la congresista Akira Alcarras dijo que se puede hacer modificaciones de esa ley el congresista Jorge Montoya dijo que esa ley se ha hecho para combatir el crimen organizado y por lo tanto no se debería derogar el parlamentario Roberto Sánchez dijo que si se tiene que derogarla sin embargo los transportistas han dicho que no que el día de hoy se tiene que derogar esta ley del crimen organizado de lo contrario van a dormir en las afueras del Congreso de la República y estaremos atentos de lo que decía en esta junta de portavoces Málaga gracias vamos precisamente a los exteriores del Congreso adelante Karina Reina Farge Mávila hemos llegado exactamente hasta la cuadra 1 de Abancay hasta aquí llegó el grupo de manifestantes que vimos en Cusco con Guayaga la policía se replegó y lo que hicieron los manifestantes fue caminar hasta aquí podemos decirlo es una protesta pacífica ellos están lanzando arengas sus pedidos pero todo está en total tranquilidad frente al contingente policial que está exactamente frente al Palacio Legislativo el Congreso de la República el tránsito en la avenida Abancay viene siendo fluido no se ha bloqueado en ningún momento la vía así que eso es lo que tenemos que informar a estas horas de la noche de acuerdo muchísimas gracias Karina estaremos atentos nosotros ahora los dejamos con nuestra cápsula ¡Gracias!